Me deslumbraste aquella vez en primavera Creí en tus juramentos y te amé con fe sincera Fue un total fracaso nuestra unión y fue donde lloré por vez primera Tu falta de razón, de comprensión, despedazó mi corazón Hoy que te vuelvo yo a mirar por vez tercera Se me destroza el corazón al recordar que fui una del montón En una nube más ajena Hoy me desprecio con dolor al recordar que le entregué mi corazón a un cualquiera Al recordar que me forjé una ilusión, que mi gran amor era una dicha pasajera Que te vuelvo yo a mirar por vez tercera Se me destroza el corazón al recordar que fui una del montón En una nube más ajena Hoy me desprecio con dolor al recordar que le entregué mi corazón a un cualquiera Al recordar que me forjé una ilusión, que finqué mi gran amor en una dicha pasajera Que te vuelvo yo a mirar por vez tercera Gracias.